Música 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 Hola amigos, soy Inquez de la Bata Larva Me he colocado este vídeo en nuestro armario donde ponemos los sistemas Para mandar un saludo a todos nuestros amigos de Sudamérica Y en especial a los chicos de Necromorfosis Así que un fuerte abrazo a todos desde aquí Y se quita delante Música Música Música